Hola a ver, llegó el día, llegó el momento en que el Grupo F tendría que pisar otra vez, o tenía que pisar otra vez esta maldita tierra. Capacoco, encantados de estar en nueva cuenta con ustedes. Y hoy, como este escenario, por supuesto, una de las agrupaciones, o de las bandas que en particular nos encanta escuchar cuando llegamos y nos referimos a la gente de Pequeños Musical. Hoy, Grupo F, encantadísimos de venir y presentar, y presentar con lo que corresponde a la música tropical, la música cumbia, la música que se hace en México y que se exporta. Señores, en esta noche, con ustedes, ingeniero, para dar inicio, me gustaría escuchar, mejor dicho, que le consigan un efecto a las voces, como de iglesia, para poder entonar. Uno de los temas que lanzamos hace poco, y que ustedes bailaron, solicitaron, y pidieron, y cantaron. ¡Perfecto, niños! ¡A cantarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante, soy yo que he aguantado y muy enamorado. A pesar de todo es lo que llevo en mi toque, desde el chapatongo nunca me ha asociado. Llevo en mi frente con la cinta que dice que viva el chapatongo por siempre, por siempre. Esto no lo que hago nunca me ha referido, ni el nombre de Hidalgo si te tengo excelente. ¡No! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Otra vez! 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 y recuerden que viva la cumbia por siempre, por siempre que viva la cumbia por siempre, por siempre que viva la cumbia por siempre, por siempre se canten con nosotros, oye que viva la cumbia por siempre, por siempre 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 y ahora y ahora y ahora y ahora